Porque a pesar de nosotros ser principiantes en esto de lo que es la actuación, gracias a usted, Julio, aprendimos muchísimo y gracias a la profesora Carla nos desarrollamos y realmente Valle Oculto tiene un gran potencial porque fue trabajado con el alma y el corazón. No fue mi primera experiencia, pero fue mágico porque yo viví cosas que no son normales, que le picó esto, que se cayó, que vamos a ver que fulana lo hizo mal, pero que estaba bien y cosas maravillosas. Para mí fue como que la cima de las experiencias en actuación. Rompimos el molde. Yo entiendo que con Valle Oculto nosotros, porque somos ya un grupo, somos un clan. En cuanto al típico curso de actuación hemos roto el molde. Yo entiendo que hemos pensado mucho más allá de lo normal y hemos podido lograr lo que muchas personas sueñan con tener en este país, que es una oportunidad de poner en práctica lo que aprendes. Mi anécdota, la lucha que yo pasé cambiándome los zapatos, porque yo no podía andar en un monte con unos tacones, entonces yo andaba con uno bajito y siempre que César, mi compañero de actuación, me tenía que ayudar, no me ayudaba y se iba. Cuando Julio Fortuna decía que no, es allí, allí, si allí no veía, caminamos como media hora caminando, caminando, caminando y yo que allí, ese de Julio creo saber que será lejos. Cuando estuvimos trabajando, estuvimos un poco de tensión, como en todo trabajo en equipo, pero sí hubo una armonía porque todos nos entendíamos, muchos o la mayoría tuvimos ese corto, o trabajamos por primera vez en un corto. Yo quería saber, en realidad, si yo daba la actuación, entonces a través de ellos juntos me di cuenta que realmente sí. Uníndome a Luceris fue cuando ellos se perdieron, que Luis Minervino me llamó a mí, pero entre monte y monte es tan difícil dar una dirección, que fue como muy, fue un poquito traumante para ellos, pero es que realmente tú no puedes, si doblas la derecha en táxi, cuando lo que hay es mata, y más mata, y no hay nada que hacer. Hay anécdotas, la que más me causa, vamos a decir que, gracias, en una parte que estoy bien cansada, estamos todos cansados, y pasan unos jóvenes y unos por Luis, wey, muchachona, qué bonita, y yo, bonita, ven, móntame, y el joven se para, en serio, ven, y yo, sí, pero mire, va una loma, va un río, que va, no importa. Yo fui espectadora, por decirlo, que fue la escena donde grabaron los compañeros cruzando el río, que como nosotros en verdad no sabemos acerca de cómo vestirnos en esos tipos de lugares, cruzando cada uno de ellos, se dieron su atrás llores, se rompieron el din, que qué sé yo qué, gritando, y qué sé yo cuánto, fue un momento como de liberar tensión en verdad. Mi escena favorita, para mí personalmente, la escena del atraco, la escena en cual arranca el clímax de todo, la manera en que se corrió desde producción hasta rodaje, hasta como corre, para mí fue la favorita, o sea, la impresión de cuando vemos lo que le pasa al chofer es, para mí, increíble. Lo natural que salió todo de cada uno de nosotros. Cuando la pico una serpiente, es un momento de mucha tensión, que involucraba mucho trabajo de parte de nosotros como actores, y creo que ahí se vio para qué da cada uno. Creo que fue la que tuve con Minervino también, en la que reto al personaje de Minervino a que me saque de un problema en el que él me llevó, fue un momento en el que realmente me sentí como, de que todas las técnicas que había aprendido, las pude utilizar en ese momento de mi actuación. Cuando estuviera aquí, no estaríamos perdidos. Mira, pero eso no es así. Nosotros tenemos que resolver este problema ahora, antes de que esto se convierta en una pesadilla. La primera es que a mí se me ocurrió la gran idea de, para interpretar mi papel, ponerme un abrigo. Entonces, ¿qué sucede? Con el alto calor que hacía allá en el monte y la caminata que dimos, yo me estaba asfixiando, y hubo un momento que le dije, Julio, yo podría quitarme el abrigo. Y tú me dijiste, no, pues es que tú sabes que el Valle Oculto, entonces perdería la continuidad. Entonces tuve que interpretar el papel completo con ese súper calor. Esta vaina a mí como que me está asustando. Oye, ¿qué es lo que? Lo que yo encuentro mejor es que nos dividamos en dos grupos. Uno coja por un lado y otro coja por otro. Soy Carla Hatton y estoy aquí para invitarles a que puedan disfrutar del cortometraje Valle Oculto, actuado por los estudiantes de la Escuela Aprendo Cine, donde el señor Julio Fortuna y Carla Hatton somos los maestros. Ustedes van a ver un grupo de chicos que para unos es su primera experiencia, para otros posiblemente es su segunda o tercera experiencia. Sin embargo, cuando unimos todos esos talentos, nos damos cuenta de que hay material suficiente para hacer lo que nosotros querramos. Disfrútenlo, porque lo que van a ver, este parto Valle Oculto, no tiene precedentes, de verdad. Valle Oculto, no tiene precedentes, de verdad.